Acá dice excelentes invitados en relación a Carlos y a Cintia y por acá dice me encantó La rebelión de los Godínez, espero con gusto tu próxima película Carlos. La rebelión de los Godínez, platícanos de esta película. Fíjate que La rebelión de los Godínez surge a raíz de cuando llego a México, yo traigo un proyecto muy grande que yo co-escribo con uno de mis ídolos como director que es Alex de la Iglesia. Es una película muy grande, la que escribo con él, tipo Laberinto del Fauno y pues llego a México y el mexicano pues no te dice que no nunca, es algo que decir no es de mala educación. Entonces me paso como pendejo un año intentando buscar un productor, exhibidoras, distribuidoras y ninguno realmente era un sí que era un no. Entonces me doy cuenta que el mercado, si yo quiero entrar y quiero hacer una película lo que consume el mercado son las comedias. Entonces escribo La rebelión pues muy rápido y me sale la oportunidad, tengo una reunión con la gente de Corazón Films y muy breve pues nos acercamos a Netflix y de esa reunión en Los Ángeles, en Netflix, en Hollywood, a los siete meses yo ya estaba en el set de mi película, haciendo mi ópera prima que es un Netflix original que es Rebelión de los Godínez a la cual le puse mi toque ahí de efectos digitales, haciendo una comedia porque pues es lo que pide el mercado. Y que pegó y se sonó muy bien. Sonó muy bien, fue número uno en Netflix, de hecho estrenamos en cine, estrenamos el 28 de febrero del año pasado y sobrevivimos todo un mes porque fue justo cuando llegó toda la pandemia, se cerraron los cines y sobrevivimos número uno como película mexicana frente a la nueva película de Pixar que creo que debe ser el terror, la peor pesadilla de cualquier director mexicano estrenar al lado de una película de Pixar y con Sonic y nos fue muy bien. Cerraron el cine y ahí pues ya podía ser Pixar y Lasseter que fuera. Pues bueno, justamente hoy se están reabriendo los cines en Nuevo León, como dato.